Hola, muy buenas tardes amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. La falta de atención por parte de las directivas de las empresas municipales de Cali a la planta de tratamiento de aguas residuales de Caña Veralejo, situada en el sector de Petecuy, en el oriente de Cali, que es fundamental para tratar las aguas que después van a dar al río Cauca, pues está originando no solamente la contaminación grave de este caudal, sino también graves pérdidas patrimoniales. Como hemos presentado en varios informes que hemos emitido ayer y hoy, pues se presenta desgreño administrativo en el manejo de esta planta de tratamiento tan importante para la ciudad. Hay una máquina, por ejemplo, que costó más de trescientos millones de pesos que está dañada y no ha habido cómo se solucione esa dificultad. También la falta de cloruro férrico para el tratamiento de los residuos que llegan allí origina que no haya la suficiente, el suficiente procesamiento para los residuos que llegan a esta planta de tratamiento. Para abordar esta temática y también para hablar de otras áreas de las empresas municipales en las que se presentan dificultades, hemos invitado a Freddy Salinas, el exdirigente del sindicato de trabajadores de las empresas municipales de Cali, Sintra, en Cali. Muy buenas tardes, Freddy, gracias por acompañarnos nuevamente en Pacífico Noticias. Muy amable, Luis Alfonso, una buena tarde, buena tarde a su amable teleaudiencia. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la planta de tratamiento de aguas residuales de Caña, Veralejo? Como hemos visto, pues, hay dificultades, usted mismo ha participado en las denuncias que hemos presentado en nuestras dos emisiones. ¿Qué está pasando allí, Freddy? Bueno, estaban sucediendo una serie de hechos no menos graves relacionados con el tema del mantenimiento y la operación del tratamiento del agua residual que se le extrae al río Cauca. Hemos visto cómo de manera histórica y sistemática el detrimento patrimonial que se le genera a empresas municipales en la operación y mantenimiento de este importante río a través de la petarcaña, Veralejo, ha implicado unos deterioros y unas inversiones que se han perdido lamentablemente en el tiempo, como ustedes lo han podido observar los televidentes en el día de ayer y el día de hoy, donde el abandono de la planta y el rezago para la operación y mantenimiento ponen riesgo incluso a la empresa por sanciones que seguramente puedan venir desde el Ministerio del Medio Ambiente y del mismo DAC. Hay una situación que no es menos compleja y es que a través de la resolución 631 del año 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible advierte que empresas municipales de Cali debe iniciar de inmediato el tratamiento secundario del río Cauca. Esto significa una calidad de tratamiento a los vertimentos que se dan al río, pero que hoy lastimosamente ya a la altura del séptimo mes no hay ningún tipo de avance. Hay una situación riesgosa aquí Luis Alfonso y televidentes y pasa porque si los recursos que ya fueron aprobados por planeación nacional no son requeridos a través de un proyecto con el nombre propio de tratamiento secundario, esto va a obligar seguramente a que estos recursos se bajen vía en préstito, que es el camino que las administraciones de turno han preferido a través de FINDETER, recordemos que FINDETER es un mediador para estos temas de los emprésticos y todos con la banca mundial. Ese es un riesgo latente que tenemos Luis Alfonso. Bueno, y esos recursos se aprobaron, a dónde han ido a dar si no ha habido una implementación de lo que en su momento fue el elemento originario para esos recursos. Bueno, esos recursos aún consideramos se puedan salvar para la ciudad y particularmente para este tratamiento del río Cauca, gracias a que Planeación Nacional los provisionó en el año 2015, exactamente para el mes de noviembre, cuando en una bancada parlamentaria que se desarrolló aquí en la ciudad de Cali, el parlamentario del Valle, en aquel momento el presidente, el señor Alexander López, promueve esta iniciativa y Planeación Nacional, mejor, se comprometen estos recursos. ¿Qué tenía que hacer la administración de turno del alcalde del momento, Rodrigo Guerrero? Presentar el proyecto porque se aprobaron y se corresponde al tratamiento fase 2 para el tema de los vertimientos de la petara. Ni de manera inmediata ni a la fecha en la administración actual del alcalde de Mauricio Arbitax se ha adelantado ese proyecto para bajar esos recursos. Hemos tenido la oportunidad de investigar, hemos estado en Bogotá en semanas anteriores hablando con la secretaria general del Ministerio de Ambiente, la doctora Betty Moreno Moreno, quien nos ha indicado que hay recursos suficientes en el tema de saneamiento para la región, pero que lamentablemente en las iniciativas de ir por esos recursos no han surgido de las administraciones ni departamentales, ni municipales, ni mucho menos de la administración de empresas municipales de Cali. Bueno, en otras áreas que manejan las empresas municipales de Cali, pues se encuentra el área de telecomunicaciones, que es de una enorme importancia, especialmente hoy en la modernidad. ¿Qué está pasando con esta área? Recientemente también se habló de un convenio con una empresa multinacional para un estudio en relación con esta área, la MBA Lazar. ¿Qué pasó con ese estudio? ¿Finalmente se pagó? ¿Cuál fue el concepto? Se denunció en su momento que recomendaban la privatización. Sí, hay una serie de irregularidades que se vienen presentando en la empresa en todas sus, como decimos nosotros, antigestión. Estas consultorías que se han venido requiriendo por parte de las administraciones de turno vienen viciadas. Recuerden que a nivel nacional e internacional ya hay unos escándalos por el tema de, digamos, direccionamiento de esta firma MBA Lazar para favorecer a unos pares en el campo de la inversión que entrarían a ejecutar lo que ellos regularmente sugieren en este tipo de consultorías. Para empresas municipales de Cali son muchas las consultorías que se han adelantado y los profesionales y técnicos de la empresa se han sobrepuesto a esto y han indicado que las salidas para las empresas existen. Hay viabilidad técnica para que se desarrollen no solamente la sostenibilidad de la empresa sino el crecimiento y desarrollo para toda la región. MBA Lazar termina su pasada por empresas municipales de Cali dejando una consultoría que obviamente se cancela, se paga, pero lamentablemente la administración de turno de la gerente, el doctora Cristina Arango, no solamente adelantó esta consultoría inapropiada, inoportuna, suntuosa para los recursos de la caja de la empresa, sino que también tenemos entendido, se estaba buscando adelantar una nueva consultoría promovida por algunos dirigentes con la firma ITC de Uruguay, una firma que representa también intereses de la nacional Antel de Uruguay, pero que lamentablemente en infraestructura están rezagados respecto a la infraestructura que tiene empresas municipales de Cali. Así pues, tanto en la consultoría de MBA Lazar, que afortunadamente ya finiquitó y pues lo costoso fue los de cursos que han podido salir por esa consultoría, afortunadamente no prospera su concepto, ya que como lo han dicho nuestros profesionales y técnicos, las salidas están aquí, en Cali ha invertido en grandes profesionales, los cuales se han formado en Europa, en Asia, pero las iniciativas que ellos tienen, incluso muchas de ellas han sido premiadas a nivel internacional a esos funcionarios, pero aquí al interior de Cali no son tenidas en la cuenta. La percepción que tenemos muchos es que hay, mediante este sistema de contratación con particulares que se ha generalizado en las empresas municipales de Cali, la intención de desacreditar el funcionamiento de la empresa y eso se evidencia en mala atención, en no atender los reclamos, la gente llama a presentar quejas y no son atendidos de manera oportuna. Esta percepción es cierta, hay una estrategia orientada a desacreditar a la entidad con miras a su privatización, especialmente en este campo tan rentable que es el de las telecomunicaciones. Totalmente, Luis Alfonso, y le voy a dar unos ejemplos muy particulares. Ahora tocamos el tema de Petar, en Petar ustedes pudieron observar, gracias a que este medio creo que es el único que puede acceder a lo que visualizaron con el tema del Greenhouse, una estructura para el secado de los biosólidos en la planta Petar, el cual como ustedes vieron, una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos, está en total abandono por un plástico que se había incluso establecido como techo y que el cual genera unos contratos continuos de mantenimiento. Estas inversiones son muy importantes en el momento, pero al parecer lo importante es llegar a apalancar financieramente a ese proveedor, a ese contratista y luego se abandona. Lo mismo está sucediendo en telecomunicaciones. Esto que voy a anunciar aquí creo que es primera vez que lo anunciamos en un medio de comunicación. Es delicado y sobre esto ya hemos recibido algún tipo de presiones, hay que decirlo, y tiene que ver con la plataforma de las plataformas inalámbricas sobre las cuales se sostienen nuestros servicios de voz y datos en empresas municipales de Cali. Son no menos de siete plataformas inalámbricas sobre las cuales estos servicios han querido prestar y ofertar, pero muchas de ellas con unas cifras superiores que están, perdón, entre los 3 mil 500 y 16 mil millones de pesos fueron adquiridas por la empresa, que eran importantes inversiones y seguramente necesarias, pero después de haber sido compradas, en un 80% de ellas están ya apagadas y las que están operando tienen una capacidad instalada subutilizada cercana entre el 95% en un caso y 90% otra. Esto significa que se generan unas inversiones para apalancar financieramente a estos proveedores, como usted lo indica, o contratistas, pero que luego, como un ejemplo en particular ha sido la plataforma Tetra, donde el proveedor, una firma española, nos vendió esta plataforma con unas expectativas de servicio muy altas, que el único cliente o convenio que se tenía para desarrollar producto a través de esta plataforma era un convenio con Metro Cali, lastimosamente Metro Cali se quita del negocio, deshace ese convenio, ya que las expectativas de servicios no las cumplía la plataforma Tetra adquirida por empresas municipales de Cali y la cual estuvo una cifra cercana a los 9 mil millones de pesos. Esta plataforma en particular quedó sirviendo solamente para servicios internos a nivel de la empresa, equipos de radiocomunicación a nivel de, al área de acueducto alcantarero y telecomunicaciones, pero una inversión de estas tan importante, no puede ser que después de que se ha comprado con unas expectativas, hoy esté subutilizada y prácticamente archivada. Con el consiguiente detrimento patrimonial que se deriva de un comportamiento de esta naturaleza. Por supuesto, pero este es el modo operando en empresas municipales de Cali en diferentes áreas, en el tema de energía en particular, hace dos años los medios de comunicación vieron como la administración de la empresa cacareó la entrega de la subestación Alferes en el cordón sur de la ciudad de Cali que nos conecta con el municipio de Jamundí y lamentablemente lo que advertían algunos técnicos y profesionales en sus conceptos era que esa obra no se debía recibir. Sin embargo, en una tozudez la administración de turno lo hace, incluso fue muy cacareado la inauguración de la subestación Alferes. Dos años después la producción fue mínima y hoy precisamente se habla de una concepción de la misma. Esto lamentablemente para decirle a ustedes a la comunidad en general y a los trabajadores que nosotros como trabajadores debemos estar tranquilos y la organización sindical que representa Sintra en Cali, ¿por qué? Nos han querido venir a manejar el hecho de que la salida para empresas municipales de Cali va a depender de lo oneroso que podamos ser los trabajadores y nosotros venimos a demostrar gracias al acompañamiento que nos hace pacífico noticias con esta serie de denuncias que el detrimento patrimonial se ha dado por malas inversiones que incluso están en los anaqueles, que están archivadas en los bienes inmuebles de la empresa y que no es los bolsillos de los trabajadores cuando ya hemos demostrado incluso que hemos entregado nosotros recursos de nuestra misma convención colectiva en pro de la comunidad. Y seguiremos dando a conocer todas estas situaciones irregulares que se presentan al interior de las empresas municipales de Cali. Finalmente, Freddy Salinas, ¿cuál es la propuesta que ustedes los trabajadores hacen para una salida efectiva a la crisis de empresas municipales? Muchas gracias Luis Alfonso. A ver, nosotros como trabajadores hemos construido una propuesta que le hemos llamado el plan estratégico integral de salvamento de empresas municipales de Cali, PEICE. Este plan que ha sido construido con los recursos de trabajadores técnicos y de algunos directivos sindicales de bolsillo propio, lo hemos elevado incluso a nivel nacional a los diferentes estamentos, incluso la misma superintendencia de servicio y se le puso hace un año en las manos del alcalde de la ciudad. Propuestas particulares que hay en ese PEICE, Plan Estratégico Integral de Salvamento en Cali. Lo primero, que se haga una intervención inmediata e inventario de las contrataciones que han hecho empresas municipales de Cali en los últimos 10 años, para que de ese inventario se pueda determinar quiénes generaron la lesión y daño patrimonial a la empresa. Aún están en la empresa y es una serie de mandos medios que ha conestado con ese apalancamiento financiero a operadores particulares, contratistas o proveedores. Ese es como elemento central. Ahora sí vamos a la propuesta técnica. Nosotros sabemos los graves riesgos que hay para la ciudad en materia de saneamiento básico, sabemos que hay recursos de la nación porque lo hemos conseguido esta información a través del mismo Ministerio de Ambiente y estamos subiendo dentro de la propuesta la inmediata construcción y diseño de la PETAR en el sur de la ciudad de Cali. Esto es de manera urgente e importante, ya que hoy a través del Canal Sur están llegando, vías subterráneas se están dañando, se están digamos contaminando las aguas subterráneas que hoy permiten incluso otro tema y es el aseguramiento del agua y abastecimiento para el tratamiento de agua potable de la ciudad. Bien, ahí quedan dos iniciativas específicas. La construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el sur de la ciudad para avanzar en los procesos de descontaminación de las aguas del río Cauca y un inventario de bienes de los contratos que ha establecido, que ha firmado las empresas municipales de Cali para establecer qué es lo que ha ocurrido con ellos. Si me lo permite Luis Alfonso, hay una serie, para cada una de las componentes de los negocios de las empresas municipales hay una propuesta técnica, pero esencialmente hay una que queremos dejar hoy en titulares y tiene que ver con la recuperación de procesos misionales por parte de los trabajadores de empresas municipales de Cali, ya que la productividad en Cali, hay que decirla, es muy baja, gracias a que la mayor parte de nuestras funciones misionales se ha venido entregando a terceros, o sea que hay trabajadores que no cumplen una productividad a pesar de que reciben nuestro salario digno, de manera completa, pero la operación no la han arrebatado. Queremos recuperar nuestras funciones misionales y a eso le hemos apuntado en una entrevista con el gerente Gustavo Jaramillo. Y ello ocurre seguramente Freddy, en ese proceso de privatización en el que están empeñadas las élites de nuestra ciudad. Por supuesto, ese es el interés de ellos, generar una animal versión de los usuarios, para que por ejemplo, en una instalación de acueductos donde no tenemos ningún tipo de competencia, donde hasta ahora somos monopolio, una instalación no pueda demorarse más de 15 días por tardar y se están haciendo instalaciones hasta en términos de seis meses, algo inadmisible para la ciudad. Lo cual genera el malestar en la ciudadanía, pero ya sabemos que es lo que se surte debajo de esas decisiones. Muchas gracias Freddy por acompañarnos esta tarde en Pasión de Noticias, seguiremos indagando, seguiremos investigando, seguiremos hurgando y dándole a conocer a la ciudadanía lo que pasa en las empresas municipales de Cali. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.